Acompáñenos. Para mí, santo, me vendió un televisión y descubrí un mundo nuevo y fácil que estaba en la televisión. No necesito a mí los que me hablen, es la pantalla la que cumple esa función. No necesito a mí los que me hablen, es la pantalla la que cumple esa función.